Hola yo soy Lucía García y mi propuesta es la 3091. La ciudad de Madrid está muy iluminada y ahora que llega algún tiempo y lo que apetece es abrir la ventana toda la noche nos encontramos con que las farolas no nos dejan dormir. En la ciudad de Madrid apenas se ven 12 estrellas y la contaminación llega incluso a 365 kilómetros fuera de la ciudad. En 2013 éramos la ciudad europea que más luz mandaba al espacio por metro cuadrado. En 2014 y 2015 esto ha cambiado un poco porque se han cambiado más de 200.000 farolas y que el 33% ahora son led pero lo que no se ha hecho es un estudio para ver si ese cambio ha sido realmente a mejor o a peor. Nosotros queremos que se haga este estudio con fotografías aéreas nocturnas de la ciudad para ver cómo afecta la luz a la salud y a los ecosistemas que tenemos como el del monte del pardo o el parque de Guadarrama. El ayuntamiento ha considerado que necesitamos 120.000 euros para hacer este estudio y es una de las propuestas más baratas de los presupuestos participativos. Con este estudio se beneficiarían investigaciones de IS Global, de la Universidad Complutense de Madrid e incluso del Instituto de Astrofísica de Canarias que estudian cómo afecta la luz a la melatonina de nuestro cuerpo y cómo esto está relacionado con algunos cánceres hormonales de mama y de próstata. Esta propuesta está respaldada por Celfosk, por Stars4All, por la red de estudios de contaminación lumínica en España, por el IDA y por otra docena de instituciones científicas. Ahora lo que necesitamos es tu apoyo para que Madrid tenga una iluminación sostenible que nos dé seguridad y que nos deje dormir.